...de caos. El mundo no siempre adhiera a la lógica. Luego de 12 años de ausencia en la televisión, la saga de Viaque a las Estrellas ha regresado con la serie Star Trek Discovery, protagonizada por Sónico Martin Green, Jason Isaacs, Anthony Rapp, Wilson Cruz, Michelle Yu y Mary Chifo, entre otros. La franquicia comenzó en 1966 con la producción televisiva protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy. Star Trek Discovery se desarrolla 10 años antes de los acontecimientos de esa versión original y tiene como tema central la guerra fría entre la Federación y la raza de los Klingon, que han aparecido con intenciones perversas y desconocidas. Mary Chifo tiene un gran reto en la serie, y después interpreta a la comandante L'Oreal de la raza Klingon. Ella se somete a muchas horas de maquillaje antes de comenzar las grabaciones diarias. En el Hotel Shangri, la de Toronto, hablamos con ella. Hola Mary, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, háblame de tu transformación, lo que representa para ti, obviamente no como actriz, sino físicamente convertirte en este personaje. Bueno, sí, es un proceso largo, muy largo. Nos tardamos aproximadamente dos horas en colocar las prótesis y tengo dos partes en la cabeza, tengo unas cosas que me pegan en la cara y eso la pega y luego uno de nuestros artistas le echa spray y pone más y me pone sombras y todas esas cosas y luego me arregla, luego me pongo mi armadura o cualquier atuendo que me toque usar y eso toma otros 30 minutos. Los atuendos son espectaculares, vi un par de fotografías y son increíbles, se ven muy pesados, ¿lo son? Sí, ellos continúan modificándolas para que sean más livianas, pero sí, son armaduras, sí, por seguro. Increíble, leí también que hay una explicación del cambio físico y evolución del look de los Klingon, la textura de las cabezas y hay una explicación para ello. ¿Cómo ha sido para ti conocer sobre los Klingon y meterte en ese universo? Sí, bueno, yo diría que sí, específicamente con el diseño físico, que ha sido muy divertido, esta parte del cabello, tenemos unos sensores que están en la parte de atrás de nuestra cabeza y otros que van detrás de nuestras orejas y es una criatura muy sensual, muy sensitiva, muy sensible y lo que he encontrado es que cuando ella piensa se mueve así, de este lado al otro, procesando la información. Ah, así que te mueves de acuerdo con ese aspecto. Sí, sí. Y lo que creo que es muy divertido es que inicialmente yo no sabía esto, pero verme era lo que instintivamente hacía y hablé con los diseñadores y ellos me dijeron, sí, exactamente es así. Y es mover la cabeza, es como una serpentina, es muy divertido. Eso es fenomenal. En cuanto a la expresión facial, ¿es reducida por el maquillaje o no? Bueno, sí, yo diría que... No diría que reduce, sino que me anima a ser más atrevida, más audaz, a ir de manera más audaz con mis expresiones faciales. Yo he encontrado que hacía muchos movimientos en la escuela que eran así y no llegas a conseguir los completos movimientos de los labios, pero los puedes hacer. Y en los ojos, tienes que estar seguro de lo que estás diciendo porque la emoción viene a través de los ojos, así que si no estás seguro de lo que estás diciendo, la audiencia lo va a saber. Los ojos lo dicen todo. Y los entes de contacto, siento que aumentan la emoción. No lo dañan. Siento que permiten que lo que estoy sintiendo detrás de mis ojos se exprese de mayor manera. Estoy cerca del final de la temporada, así que estoy en la vibra de cómo funciona, pero definitivamente fue un aprendizaje. Qué interesante. También tengo que hablar acerca del hecho de que es una mujer con poder y necesitamos más y más de estos personajes. Sí, tienes razón. Yo sabía que me ibas a caer bien. Porque sí hay algunos ejemplos, pero queremos más. Ella es realmente fuerte. Háblame de ella. Sí. Laurel, yo de verdad deseo que hubiese estado en la escuela con Laurel. Tú la conoces como una comandante de batalla, es una estratega, es una directora de la campaña, está detrás de la operación deja que los hombres hablen mucho, pero ella es en realidad la que dirige el show. Creo que es algo interesante en ver a alguien que está como en las bandas, pero que en realidad es la más inteligente. Así que creo que lo más empoderada que Laurel se sienta, muchas mujeres se pueden identificar. De algún modo es lo que pasa con las mujeres en la realidad, los cerebros de la operación. Exactamente. Es muy divertido verlo. Y bueno, aquí vienen los muchachos, hagan sus cosas. Yo averiguaré qué hacer. Todos los personajes femeninos tienen diferentes cosas que decir a nuestra audiencia y estoy de acuerdo. Mientras más personajes complejos de mujeres tengamos, será mejor, porque no hay solo una manera de ser un personaje fuerte femenino. Exacto. Y tú eres muy fuerte. Muchas gracias. Desde Toronto, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente. But I don't know what to do.